¡Agoña! ¡Tepi! ¡Jazz y Chiqui! ¡Hola, mi gente! Están preparadas para recibir a un invitado que dará que hablar. Un animador que estuvo en el ojo del huracán y hoy en juego textual. Se sienta en el sillón rojo, dispuesto a responderlo todo. Pero antes, recibamos a nuestro animador, el jeque de las comunicaciones, Sergio Lagos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿El jeque de las comunicaciones? ¿Eso se dijeron? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Fantástico. Gracias por estar. Qué privilegio volver a encontrarnos con todos ustedes. Pero me voy a poner un poquito serio porque la presentación de hoy día lo amerita. Hoy conoceremos a una de las figuras más polémicas de la industria de los medios de comunicación en nuestro país en los últimos años. ¿Sí? Su historia es impresionante. En pocos años, yo diría menos de 10 años, construyó una historia meteórica de grandes éxitos en radio y televisión, convirtiéndose muy velozmente en uno de los conductores más populares del país. Conceptos como fama, éxito, superación, dinero, eran prácticamente un sinónimo de su nombre para las nuevas generaciones. Lo curioso es que estos mismos jóvenes, o por lo menos parte de ellos, al cabo de unos años, le dieron la espalda. Y eso es de lo que vamos a conversar hoy día, entre otras cosas, por supuesto. Esta noche, en Juego Textual, le damos la bienvenida para conocer la historia 2022 de su persona, al señor Karol Lucero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Deja quedarme acá para no bajar, por favor. Buenas noches. No, por favor. Qué gusto estar acá. Mira, esto está partiendo, tenemos el mejor público de la televisión chilena y tenemos a estas panelistas, hoy día son solo siete. Rayan no pudo estar por los motivos de salud, pero ellas están ávidas de conocerte y de preguntarte muchas cosas. Tengo miedo. ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo. Bienvenido, Karol, por favor. Un aplauso para nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido. Y nosotros te invitamos a participar con nosotros, por supuesto, a través del arroba Juego Textual 13 o también a través del hashtag Juego Textual. Es muy simple y además, si quieres ganar dinero, es muy fácil, tomas tu teléfono celular, pones el número 5556 y escribes la palabra Juego. Es muy fácil, Juego al 5556. Muy bien, ya estamos. Vamos, vamos, vamos. La hora de la verdad. Vamos entonces. Y nos vamos a arrancar de inmediato con la primera sección del programa. Esta lleva por nombre Campo Minado. ¿Quién preguntará? Eso lo decide el Watch and Wear. ¡Vamos! Ok, ¿quién es? ¡Vengo! ¡Aca! ¡No, Begoña! ¡Vengo! ¡Vengo! Ok, qué felicidad volver a verte, querido. El gusto es para mí. Y lo mejor de todo es que no seas las 7 de la mañana. Eso es lo que me pone más, más, más feliz. ¡Qué alivio me va a partir contigo! ¡Ay, qué felicidad! ¡Bienvenido! No, 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 no crees. No, tranquilo. Siéntete cómo. Vamos a partir de a poquito. Lo primero. ¿Cómo te decimos? ¿Carol, Carol Lucero, Carol Jesús? Mira, tú me puedes decir como quieras. ¡Ay! ¡Ah! Ustedes también, por supuesto. No, yo te voy a decir Carol Dance. Sí, también puede ser como quieras. ¡Ah, Carol, Carolcito! Pero mis amigos me dicen Carol. ¡Carol! Sí, Carol es la forma. ¿Tu mamá te decía Carolcito? Sí, no me hables de mi madre cuando tengo que pensar en por qué me puso Carol. Ya. Vamos a hablar de eso también. Pero mira, te explico un poco la dinámica. Vamos a hacer una pregunta que va dirigida primero al público. El público tiene que votar y después tú nos das la respuesta a ver si hicieron match. ¿Ok? Ok. Querido público, que hay presente esta noche en Juego Textual. Mira con esa carita de ángel lo que te va a preguntar. ¿Ustedes creen que luego de la multitudinaria funa que vivió Carol después del 18 de octubre... ¿Multitudinaria? ¿Él alguna vez pensó en irse del país? Las alternativas son sí o no. Por favor, voten y luego conocemos la respuesta. ¿Sí? ¿A? No. ¿Abajo? Muy bien, muy bien, Pepi. Esas son las alternativas. Perdón, amiga, mi déficit. Mi déficit. ¿Por dos? ¡Pepi! ¡A! ¡Pepi! Muy bien, el público está votando. El público está votando y nosotros le vamos a pedir a Carol entonces, por favor, antes de conocer las estadísticas, que nos digas, sí o no. ¿A o B? De hecho, todavía no estoy pensando. No. 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 ¡Ah! ¡Wow! No digan nada porque vamos a ver si hay match con las impresiones de nuestro respetable. Observemos lo que opinó el público en el estudio. ¿Pensó en irse del país por las funas? Mira, no hay match. 79% dice que sí. Tú dices que no, Carol. No hay match en esta oportunidad. Lo siento por no haber match, pero creo que huir de situaciones de dificultad es una cobardía. Yo nunca he hecho nada. No tengo por qué huir del país el que amo, donde me siento feliz y donde me faltan muchas cosas por cumplir todavía. Entonces, haberme ido hubiese sido un error. Errores como los que cometió en el pasado, puede ser, pero cada uno de esos errores ha sido aprendizaje. Entonces, bajo ningún punto de vista me iría de Chile sin antes demostrar quién soy. ¿Cómo qué errores? Como todos jóvenes, con los errores de jóvenes. Ya, pero tú dices... Las funas tampoco son gratuitas, ¿no? No, no, exacto. ¿Pero por qué crees tú que pasó esta funa? ¿Por qué crees que la gente se fue contra ti después de que todo el mundo te quería? ¿Sabes qué? Me cuesta entenderlo porque hasta septiembre del 2019 era todo perfecto y en octubre del 2019 las cosas cambian. Pueden ver ahí las imágenes. ¡Cárcel! ¡Renuncia, Karol! ¡Renuncia aquí! O sea, ¿qué tenía que hacer? Pero creo que haber abdicado de mi carrera o de mis sueños es imposible. Yo puedo hacer una pausa en mi trabajo, pero nunca renunciar a mis sueños. Entonces, mis sueños están acá en Chile. Como para entender un poco, porque quizás no todos tienen como tan claro, ¿esto parte a raíz de algo puntual? ¿Hay una denuncia concreta de alguien? ¿O esto agarra vuelo en redes sociales y nadie sabe como dónde está el hilito, la primera hebra? Mira, estoy en un programa donde me imagino que hay editores periodísticos, están ustedes que investigaron. Me gustaría también hacer la contrapregunta. No, nosotros no investigamos nada. ¿Cuándo parte esto? No sé, ¿qué es el gatillo? Pero no, o sea, mi pregunta va en lo concreto, para que la gente en la casa sepa. ¿Tienes alguna, porque habían, por ejemplo, como se te tildaba de violador, de abusador? ¿Hay alguna denuncia en la fiscalía? ¿Hay algo que esté abierto? A eso me refiero, como de dónde nace esto más allá de si es algo puntual o es algo que no sabemos cómo nació. Gracias por la pregunta, Bego, porque yo, de hecho, no estoy en contra de las funas a personas que han sido condenadas por algún delito y la justicia no ha hecho su trabajo o un tipo que violó, un tipo que acosó y estuvo un par de meses en la cárcel y después está en la calle. A ese tipo creo que la funa o la justicia que se hace a través de las redes sociales está justificada. Pero yo jamás he tenido una denuncia, ni por acoso, ni por estafa, ni por violación, ni ninguna persona. De hecho, cuando alguien me dice, oye, violador, ¿quién me dice violador? Cuando una persona me dice, no sé, degenerado, estafador, ¿a quién estafé? Entonces, se me imputan delitos que no he cometido y no sé cómo esto creció tanto en las redes. Pero, ¿tú cómo creí que eso partió? Porque yo también, por ejemplo, a mí, cuando yo fui al Festival de Viña, yo dije, harto carabato, me dijeron, ordinaria. Bueno, y cada uno tenía como su manera de percibirlo. Pero yo sabía, en el fondo, que había esto. ¿Tú por qué creí que empezaron a funarte de esa manera si efectivamente no hay ninguna denuncia ni nada? Es que eso creo que es totalmente desproporcionado. Creo que una persona, como lo que te pasó a ti, dice, a una persona le puede gustar o no la rutina. Yo le puedo caer bien o no a alguien. Pero de ahí a salir a marchar, creo que las personas que están con esos carteles que muestran en las imágenes, no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia de alzar la voz. No, no, eso lo vemos. Pero yo digo, ¿no tenía como una hebrita, algo que tú dices, capaz que por esto haya sido? Es que por eso, para eso tendría que encontrar a una persona que me haya acusado. Porque todas las personas que funan es porque hicieron algo. Un tipo, alguien, o sea, alguna víctima que denunció a alguien. Por ejemplo, sé, me dice un violador. ¿Qué persona dice que la violé? ¿Quién? O estafador, ¿qué persona estafé? O acosador, ¿a quién acosé? Porque eso es súper fácil de demostrar. O sea, vas a la fiscalía, a cualquier lugar, y podrían decir, oye, tienes 18 causas pendientes, 25 denuncias, todos estos testimonios, yo soy un personaje público. No, pero también a veces pasa que la funa viene por la impunidad de la justicia también. Como que de repente, como que en el fondo no ha sido como escuchado y viene esta funa porque alguien dijo esto. ¿Y eso? ¿Empunidad de qué? No, no sé, por eso te lo pregunto a ti si tú sabías. Puede ser, quizás no hay ninguna acusación, nada en concreto, pero hubo un hecho que a todos nos llamó la atención, que quizás tiene que ver con actitudes. Recordemos el hecho de lo que sucedió en la radio y que incluso fuiste suspendido por dos semanas. Exacto. ¿Crees tú que puede ser esa la causa, una de las causas por las cuales estas funas comenzaron? Sería, si esa es la causa que alguien pudiese encontrar, sería totalmente desproporcionado. Yo fui suspendido de la radio, como dijiste, y ofrecí disculpas públicas en un canal de televisión donde estaba en ese momento al aire, de hecho estaba Begoña ahí. ¿Qué más tenía que hacer o qué me tenía que pasar por una mala broma que hice en la radio? Para que entienda la gente, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento en la radio? En Radio Carolina hice una muy mala broma donde una persona estaba arreglando los cables. Creo que ahí se escapó de las manos, fue una situación que no debería haber ocurrido. Sin embargo, debo decir que no es una conducta habitual, fue solo una vez un error, como podríamos decir cuando me preguntaba Yas, ¿cuáles son los errores? Acá hay uno de ellos. ¿Tú crees que es por...? Y esa sería mi pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes pensaría que esa situación basta para hacer un cartel en la marcha más importante de la historia de Chile para decir, quiero mejores pensiones, mejor educación, mejor salud? ¡Chúpalo, Karol Tanz! ¿Qué tiene que ver? No, pero no, no, no. Una situación que llamó la atención cuando comenzaste el programa, dijiste que quizás eran errores de juventud. Hoy volverías a hacer una broma, sí, pero aparte me llama la atención también que hayas salido a pedir disculpas. Porque si fue una broma, quizás, ¿por qué tantas disculpas? No, pero espérate, yo creo, pero te quería preguntar que lo de la broma yo no entiendo. ¿Estaban haciendo sexo oral ese día? No, 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 no lo estaban haciendo. ¿Y era una mujer? Porque para mí el video es evidente, o sea, es una actuación genial, la tuya. Evidente es cuando es explícito, pero tú ves... No, había una persona abajo, se le ve la cabeza... Y podría estar haciendo cualquier cosa... Y tu cara como de placer, ¿no ha parecido que estuviera haciendo sexo oral? ¿Esa era la broma? Bueno, eso es interpretativo, no evidente. Claro, claro que sí, por eso te lo pregunto directamente, para que vaya a mentir dos años después, me imagino. Exacto, y eso ya lo dije nuevamente en Mis Disculpas, donde, oye, cometí un error que no debería haber hecho, pero siempre me preocupé de cuidar la identidad de la persona que estaba ahí, porque, ojo... Porque la metiste bajo la mesa. Es una broma de dos, y toda la responsabilidad la cargo yo. Y dos años después, incluso después de... ¿Pero ella sabía que esto iba a ser una broma? Por supuesto. Se habían puesto de acuerdo. Es que créanme algo, después de todas las funas que ha ocurrido, si esa persona no hubiese estado de acuerdo, no hubiese salido a decir, oye, weón, mira lo que pasó, recuerden la radio, yo soy la protagonista del video, qué sé yo. Entonces, creo que eso es una muy mala jugada que, bajo ningún punto de vista, incluso si fuese sexo oral, no sería para una persona subfunarla en la calle... A cualquier persona le hubieran echado de su trabajo porque le hagan sexo oral en su trabajo. A mí no me lo estaban haciendo y me suspendieron de mi trabajo, porque, ojo, trabajé 13 años ahí, con una conducta intachable, y por un error no puedes echar a una persona que ha cumplido durante todo su trabajo O sea, yo creo que de poder se puede, pero ¿sabes lo que tú decís? Porque si esa niña no hubiese estado de acuerdo, hubiese dado la cara, yo creo que no. Porque igual es distinto cómo se juzga a una mujer que... Pero nuevamente es interpretativo. Por supuesto, si yo no soy periodista, yo soy la más inculta de acá. Entonces yo estoy interpretando lo que veo nomás. Pero yo digo que es distinto, a lo mejor esa mujer tampoco nunca hubiera dado la cara, porque se le juzga distinto a una mujer que está haciendo sexo oral versus un hombre que... Por algo tú estás haciendo esa broma y ponías esas caras y es que es mentira. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo se me juzgó? ¿Acaso se me la dejaron pasar? No, se te juzgó como a cualquier persona que le estuvieran haciendo sexo oral en su pega, no más. Por eso, entonces hubo la sanción, hubo las disculpas públicas, entonces la pregunta sería, ¿qué me debería haber pasado? ¿A la hoguera, a la cárcel, cachai? O sea, si ofrecí disculpas y además recibí una sanción en mi trabajo donde no debería haberlo hecho, ¿qué más me debería haber pasado? Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿No será que en un minuto donde todo el mundo reclamaba por necesidades, por igualdad, tú de repente quizás ostentás mucho las redes sociales mostrando tus cosas? Yo sé que tú te lo has ganado, a ti nadie te ha regalado nada, pero ¿puede ser que eso le moleste a la gente? La verdad no lo sé, eso sería un problema personal de cada uno, pero soy la única persona que viaja o tiene un auto. Yo estoy comentando contigo, ¿será eso lo que le molesta a la gente? No lo sé, eso debería preguntárselo a las personas que me funan, pero no a mí porque de verdad todavía no lo entiendo. Pero de repente te ponen, ay Carol, no sé, te dicen, ay, ¿para qué mostrar? Ay, ¿por qué esto? No, mira, sería muy injusto sí hablar de la mayoría de las personas, porque si yo te dijera, oye, las personas que me escriben son, no sé, en Instagram 2.700.000 personas que siempre es buena onda. Entonces meter a todos dentro de un saco sería súper injusto para ellos. Igual eso es llamativo, pensando que cuando partió esta funa tenías 2 millones de seguidores y una forma de castigar a alguien en redes sociales es dejar de seguirlo, bloquearlo, como también quitarle, porque es una fuente de trabajo para los comunicadores, y hoy día tienes 2.700.000, o sea, es como que ahí yo digo también qué nos pasa a nosotros, como que hay una cosa extraña, una dicotomía en ese sentido, porque está esta funa tan grande por el otro lado y por el otro lado exponencialmente, paralelamente, van subiendo mucho tus seguidores. Entonces, eso es muy raro. Lo que pasa es que es muy simple la respuesta. Siempre es mucha más la gente que en forma silenciosa apoya que la que se pone a criticar. Es como en las marchas, cuando hay un millón de manifestantes, son mil los que dejan la caga, y eso sale en la noticia y pareciera, oye, se desbordó y colapsó. Y te olvidas de los 9.999 personas que marcharon pacíficamente. Lo mismo ocurre en las redes sociales. Entonces, hay más gente buena onda, hay más gente que está dispuesta a conocer y no a juzgar sin conocer. Y respecto, yo creo que todo el público, porque yo también lo hubiera creído, yo creo que era un acto de empatía. Cuando uno dice si pensaste o no irte del país, no tiene que ver con un acto de... porque debería haberse ido. Sí. Yo creo que ese nivel de merecida o no la funa, no estamos aquí para juzgar eso, ese nivel de odiosidad que se puede recibir a través de las redes sociales, hemos visto miles de casos de gente que se quita la vida, que finalmente no lo logra. ¿Cuáles fueron los costos reales? Porque hay mucho de mito, lo sacaron del matinal por la funa, perdió el trabajo en la radio por la funa. Como, ¿cuáles fueron los costos reales, más allá de que me imagino que tiene que ser un costo gigante en términos afectivos y psicológicos? Mira, eso ya lo he comentado en otras ocasiones, mi salida de la radio y la televisión no tiene nada que ver con lo de la funa, pero sí coincidió. Ya. Porque yo ese año había decidido ya no continuar en el matinal ni en Radio Carolina, eso también... Sí, doy fe de eso, que te querías ir a viajar por el mundo. Y mi objetivo era viajar, tomarme un año sabático, nunca pensé que iba a ocurrir lo de la pandemia, que eso nos dejó a todos encerrados, pero coincidentemente ocurrió esto. Fue lamentable, pero uno no se puede hacer cargo por lo que dicen las personas en las redes sociales. En este minuto a cada uno de ustedes hay tipos que deben estar diciéndoles en las redes, oye, qué mal te veía ahora, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué tienen hasta invitados? Esas personas que están criticando, uno diría, puto, ¿y para qué están viendo el programa si podrían ver otra cosa? La verdad no nos podemos hacer cargo por lo que está ocurriendo en la sociedad. A mí me genera un poco de angustia saber que todas esas personas deben tener una vida tan difícil que deciden criticarla de los demás para ocultar sus propias carencias, sus frustraciones, la falta de conseguir cosas, que es mucho más simple criticar el vestido que está utilizando la persona que está en televisión o los calcetines que está usando este tipo en estos momentos, qué sé yo. Claro, y en relación a eso, ¿tú cómo sentiste el apoyo de tus familiares y de tus padres, tus amigos, la gente de la televisión, tus compañeros y tus amigos? Eso fue fundamental. ¿Para bien o para mal? Fue mi pilar y que me mantuvo en pie todo el tiempo. Creo que cuando uno se apoya en la familia y tiene valores, te rescatan de una situación que uno piensa que no tiene vuelta atrás. Bego postuló algo que es cierto. Hay muchas personas que reciben este nivel de acoso en las redes sociales que han terminado quitándose la vida. ¿Tú pensaste en quitarte la vida alguna vez? Nunca. Nunca pensé en quitarme la vida gracias a estos apoyos que tenía. Pero sí, en muchas ocasiones me sentí como que estaba todo perdido. Era el esfuerzo de muchos años. Hay jóvenes de 18 años, de 15, que piensan que yo vengo de una familia de Lucas o que a ti te salió todo fácil, seguramente estudiaste en un colegio privado, qué sé yo. Pero mi realidad es completamente distinta a mi situación actual. Entonces, la gente acostumbra a hablar de lo que no sabe. Entonces, en base a especulaciones o interpretaciones, como hablábamos, se puede llegar a muchas verdades, pero la verdad es solo una y por eso estoy acá. Pero tus amigos de la tele, específicamente, ¿te apoyaron? Todos mis amigos de la tele. ¿Pero no hubo nadie que te dio la espalda? Ninguno. De hecho, una de las cosas que me da más tranquilidad y felicidad es ustedes han sido testigos de mis funas y por eso lo pueden preguntar y hablar. Díganme si conocen alguna persona que trabaje conmigo, que haya trabajado conmigo, que me conozca, que sea de mi círculo o de mi familia, amigos, que haya hablado mal de mí, que haya dicho, oye, me acosó o me violó, me robó, me estafó, todos los epítetos que me imputaban. Porque ahí es donde aparecen las personas que realmente avalan a las personas que han funado. Pero a mí, nadie, todos mis amigos siempre estuvieron ahí, me dieron apoyo porque yo me quedo con eso, con las personas que me conocen. Quien no me conoce y decide hablar de mí, ese ya es su problema. Vamos a continuar entonces, porque aquí vamos, conversando, desmenuzando esta historia, por supuesto, tan intensa, tan interesante, que nos da para muchos temas de conversación. ¿Listo? ¿Vamos? Vamos. Segundo campo mirado, señoras y señores. Watch and web. Basta, por favor. Ahí está. Seguimos con la misma dinámica, Carol. Vamos a hacer primero la pregunta al público. Tráiganme agua, por favor. ¿Quién es atrás? Atrás tuyo, por favor. Atrás tiene, mientras tú tomas este vasito de agua. Relájese. Vamos a hacerle la pregunta al público y vamos a ver después tu respuesta, a ver si coincide con la de ellos. ¿Ustedes creen que la familia de su actual pareja, María Francisca, cuando se enteró, su novia, hasta el momento? Sí. La familia de ella lo recibió. La opción A es que no le gustó mucho la idea. En realidad no lo quería ver ni en pintura. Y la segunda opción sería que la verdad que les encantó la idea de que Carol comenzara este romance con María Francisca. A, entonces, es que no le gustó ni en pintura este nuevo pololo de María Francisca. O B, que les encantó la idea. Ahí está, expuesto por Jime. Por favor. A, no. B, sí, nos gusta. ¿Qué es lo que opinará el público? Lo están haciendo a través del teléfono en nuestro sistema de, bueno, de encuestas. Tenemos nuestra encuesta digital. Carol, por favor. Entonces, para definir este cuestionario. A o B. A de Ciu. A, que no te querían ver ni en pintura. Y B, que le encantó la idea de que... Ah, por supuesto. Por olvidar con María Francisca. ¡No! ¡Guau! No lo querían ver en pintura. Bueno, vamos a escuchar esa historia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pero antes veamos las estadísticas. ¿Qué es lo que opinó el respetable? ¿Cómo reaccionó la familia de María Francisca, la actual novia de Carol? 43% mal. 57% opinó brazos abiertos. No hay match en esta oportunidad. Bueno, estamos descubriendo. Para eso estamos conversando. Para entender. ¿No te quiere el suegro? Oye, ¿no te quiere el suegro? ¿El suegro no te quiere? Sí, tenemos una muy buena relación. Pero esto habla de el comienzo. Sí. Sí, mira, si bien la imagen que tenía en el matinal... Guardemos esa imagen. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es así. Esto es televisión. Y tenemos que ir a una breve pausa. Y regresamos con la conversación en extenso. De Carrucero. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡No me puede! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En noviembre, 3C7 llena de estrenos que alegra la vida. Por eso, relajémonos admirando el servicio, diseño y entorno de los hoteles más atractivos de Chile en ¿Cuándo vendrás? Recorramos los imponentes paisajes de nuestro territorio con Natalia Pereda y destacados deportistas en Ecosport. Descubramos herramientas para acompañar a los niños en su crecimiento y bienestar emocional con Daniela Aldonei y Jaime Silva en Nacidos para Conectarnos. Y junto a Catalina Miranda, conozcamos más sobre los estilos de vida saludables para tener un equilibrio mental físico y emocional en Bienestar. Noviembre, disfruta de estrenos que hacen bien en 3CC, cultura con otros ojos. En el 3CC, queremos contagiarte de alegría y ritmos tropicales con Avivando la Cumbia. Serie documental que repasará la historia de la cumbia en Chile, desde las primeras influencias hasta las nuevas expresiones. Este género musical que nos ha hecho bailar y gozar sin distinciones, uniendo al país y a toda una región. Únete a esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este invitoso en la segunda temporada de Alambique, la ruta del Pisco. Siempre por el 3CC. Porque ustedes lo pidieron, vuelve a mamá Chasquilla, con más tips y datos que nunca. En esta nueva temporada, quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa. Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos Chasquilla. Y para terminar, te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Chasquilla. Nos vemos pronto por el 3CC y también por Señal Abierta. ¿Qué te pasó, Guruguru? Guruguru, te tengo una visión. ¿Cuál es? Eres el encargado oficial de traer el espíritu navideño a Canal 13. Muy pronto, Guruguru sorprenderá a todos con su espíritu navideño. Gracias. Navega por el mundo digital de 3CC. Conoce nuestra programación, disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¡Lamicitos ricos! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 3CC. Hoy más que nunca es necesario que hablemos de Chile. Hablemos de desigualdad, de derechos sociales. Hablemos de salud y educación. Hablemos de la Constitución y de los poderes del Estado. Hablemos de los pueblos originarios o de la crisis climática. Pero para eso, tenemos que estar informados e informadas. Y por eso, te invitamos a participar de esta conversación que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país. Cada semana por 3CC, Hablemos de Chile. Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en... ¡Carlo Cocina! ¡No! ¡Seguimos junto a ustedes! Esto es Noche en Canal 3 y seguimos acompañándonos. Queremos agradecerles tanta fidelidad, tanta buena onda con el programa. Y por supuesto, con cada una de nuestras emisiones. Hoy día, con el mejor público del planeta nuevamente. Y hoy, escuchamos las palabras de Carol Bucero, que nos cuenta partes de su historia. Y un capítulo que no conocíamos, es el que acaba de velar, Jimmy, a través del segundo campo minado. ¿Cómo es eso? Entonces, la familia de tu novia no te quería ver, Carol. ¿Por qué no? En un comienzo fue muy difícil. Si viera el... ¡Papá, mamá, llegó el Carol! ¡Que se vaya! Lo que pasa es, mira, si bien en el matinal me iba muy bien, sobre todo con la gente adulta. Decían, oye, este chico es como el yerno ideal. Hubo hasta notas y reportajes respecto a ello. Justo cuando conocí a María Francisca, yo estaba pasando por una temporada de... ¡Me diré que por una temporada! De locura, podría decir. De hecho, bueno, la Bego, que fue mi compañera, era testigo de que no quería compromiso ni nada serio. ¿Cuántos años estamos hablando para cachar tu temporada de locura? Debo haber tenido 26, 27 años. Joven, joven. Una edad muy larga. Adecuada para pasarlo bien. Entonces, conocí a María Francisca y ella le mencionó que estaba conmigo. Yo no había ido a la casa de ella todavía, pero era lo que me comentaba. Pero en el matinal o en los programas de espectáculo de esa época, que eran muchos, me vinculaban a otras personas. ¿A quién te acordás de quién? Injustamente posible. ¿A quién? ¿A quién? A mí, ¿eran reales o no? ¿A quién te acordás de quién era? ¿A quién era? Un caballero no tiene memoria. Ah, pensé que te viste. Pensé que me vinculaba a un caballero. O sea, ya, chuta, me perdí esa parte. Lo que pasa es que, bueno, siempre se dicen muchas cosas y también hay prejuicios de las personas que trabajamos en Televisión, como que llevamos la vida loca. Ya, pero hijo, si el río suena, ¿por qué piedra trae? Pero no siempre. Por ejemplo, de hecho, frente a eso mismo, nunca la gente me ha creído, las personas con las que me he relacionado, que yo no bebo alcohol, por ejemplo. Nunca lo he hecho. Y ha sido muy bueno para el carrete. Entonces, si el río suena, no es porque piedras traigo. Mira. ¿Cachai? Porque yo nunca he tomado copete, no consumo drogas y lo he pasado a la raja recorriendo el mundo, pero... O sea, eres pasto seco solo. Sí, sí, sí. Es que a mí pasa lo mismo y nadie me cree que yo no digo un carabato. Nadie me cree. Nadie me cree que yo no digo un solo carabato. Nadie me cree. Oye, pero a María Francisca le daba como vergüenza llevarte a la casa. ¿Cómo era? Oye, mejor no te voy a llevar. No, no le daba vergüenza. Le daba miedo. Es que ella había tenido muy poca relación. Entonces, a su casa presentaba a alguien que era serio. Y tú no eras serio. Nosotros no teníamos una relación seria todavía y yo no se lo hacía saber. Entonces, lamentablemente tuvimos un comienzo muy difícil por mi culpa, porque yo estaba... Desordenado. Tú no te querías comprometer. No quería comprometerme. Pero habían personas, como Begoña, que me decían, ella es. Ella es la primera. Pero ¿cuánto tiempo tuviste junto de su ordenado con la María Francisca? Casi dos años. ¡Ay, qué rico no te pasaste tanto! O sea, la chiquilla de una paciencia. Pero sin tener nada serio. Pero a lo mejor María Francisca no te tenía tus cosas. No, no, es que eran dos años donde yo estaba haciendo los méritos para merecerla. Ah, ya, pero espérate. No es que tú picara y por otro lado. Estaba apuntando fuerza. Escúchame. Yo estaba haciendo méritos. O sea, pero... Mírate que hoy he escuchado varias versiones de la Magruz Vienta está haciendo méritos dos años. Para merecerla. No, es que se pasó. No, es que se pasó. Pero no, chiqui, a lo mejor estaba haciendo méritos con la familia. ¿Cómo conquistaste a tus suegros? Porque estaba ahí bien abajo, así como... Sí, fue después cuando me conocieron en realidad. Ay, cómo fue la primera vez que llegaste. Ese prejuicio, yo salí de un programa juvenil, que era Gingo, donde siempre también estaba ese estigma de que todas las personas de programa juvenil no tienen tema de conversación o poca cultura. En pocas palabras, debían haber subestimado que era un güey. Bueno, tenían razón, pero... Oiga, pero cambié, pero cambié. Oye, no hables así que yo también en este caso quedo mal. Pero existe ese prejuicio, pero que en realidad Rojo era un programa de talento. Sí, porque tanta gente... De verdad, yo estoy contigo, ¿cuánta gente llega y mira viene el carón, güey? ¿Cuánta gente dice eso? ¿De qué juez no lo hizo? ¿Un prejuicio? Entonces, mira, como lo dice la chiqui... ¿Un prejuicio? Yo tengo ese doble desafío, porque vengo ya con un prejuicio. Entonces tengo que conversar y ahí la familia comenzaron a darse cuenta que no era tan güey. No iba a ser nada tanto. ¿Pero cómo se conoce con él? ¿El suegro decía eso? Oye, ¿Carol era un güey? No. No. Es otra palabra. Ya, botita. Me dijo, ¿no ves algo así? ¿Directamente te dijo tu suegro o tu suegra algo directamente a ti? Si te portas mal conmigo. Es que nunca tuve la desaprobación de él, sino que era de su mamá y sus hermanas. Desconfianza, güey. Sí, había desconfianza porque... No querían que sufriera. Es que otra de las cosas que siempre se dijo de mí es que yo andaba con uno y con otro y eso no era verdad. Eso no era cierto. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿De qué ríes? ¿De qué ríes? ¿De qué ríes? ¿De qué ríes solo? ¡Ay, qué ríes! No. Pero, perdón, pero, espérense. Dijo... Oye, Sergio, te dio un salvavido. No, no, no. No, no, no. Son indomables, viejo, son indomables, son indomables. No vengo a hacerte relaciones públicas, Carol, pero y me voy a quedar muda porque Secretos de Camarín y compartimos muchos años, muchas horas juntos. Bueno, pero no, 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 no. Hagamos un poquitito como de... Un poquitito como, ¿cómo conociste a la Francisca y en qué minuto? Porque ya dijiste que tuviste dos años de mérito, importante. Y en qué minuto dijiste, ella es. ¿Qué pasó en ti? ¿Cómo la conociste primero y después cuándo dijiste, ella es? Vino la pandemia y se acabó el huevo. Las personas pasamos igual por proceso. O sea, yo a los 27 creo que ya estaba como en los últimos cartuchos cuando uno se cree como el joven. Que las puede hacer todas. Pero yo quería encontrar una relación estable para algún día formalizar. Un día estaba en un evento que eran los 40 años de Bruno Fritsch, una automotora. Y era quien animaba el evento y María Francisca era la modelo que entregaba los premios. Habían otras anfitrionas, modelos. Y la verdad es que tuve muy buena llegada con todas las personas ahí. Y fue la única que no me pescó. Y eso de verdad no... Yo creo que a todos nos pasa mucho en ocasiones donde el polo opuesto decimos... Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces uno trata de hacerse el simpático, vivear. Y ella no me pescó hasta que conversamos. Y creo que descubrí a una persona que dije... Ojalá sea la que me abra las puertas de la nueva etapa de la que estoy buscando. Perdona que te interrumpa. ¿Qué habrá dicho María Francisca? ¿Qué entre María Francisca? ¿Qué entre María Francisca? Mira lo que dice María Francisca. ¿Qué está acá? Lo que más me cautivó de Karol fue la cantidad de cosas que tenemos en común. Lo interesante que es conversar con él, entretenido, atento. Y el ritmo de vida que lleva, que le gusta hacer todos los días cosas distintas. Es viajero, buzo, paracaidista. Cosas que a mí también me gustan. Entonces complementamos súper bien y el día de hoy somos súper partner. Ojo, nuestra primera cita fue tirarnos en paracaídas. ¡Carol! Así que nada, nos llevamos tan bien. Él es súper importante para mí. Y nos complementamos muy bien, nos apoyamos. Hemos aprendido mucho juntos de esta relación y por eso decidimos dar este gran paso y casarnos. ¿Por qué no? Sobrevivimos a la pandemia también. Así que aquí vamos a seguir escribiendo nuestro librito de aventuras, de historia. Y nada, mi amor, te amo. ¡Ah, qué linda ella! ¡Qué linda! ¡Se viene el patrimonio! Impresionante. Perdón, entonces finalmente los suegros se rindieron y todo esto va sobre ruedas. Sí, mira, es que es como la típica historia de la dama y el vagabundo. Porque, o sea, yo cuando la vi, a veces dije, mira, ella es una niña de Plaza Italia para arriba y yo soy de Pobla. Dije, puta, ¿cómo lo hago para conquistarla? Y a veces uno comete muchos errores desde lo superfluo. De hecho, viniste vestido de novio. ¿De novio? ¿Cómo para pedirle matrimonio acá en casa? No, si te puso lo primero que encontró. Y dije, ¿cómo la sorprendo? Bueno, yo me dedico a algunos deportes extremos como el buceo, el paracaidismo. Y dije, bueno, para conquistar a María Francisca quizás tiene que ser con este tipo de cosas. Pero me di cuenta con el tiempo de que María Francisca era mucho más sencilla de lo que yo creía. Y que cuando me acompañaba, no sé, a eventos, a beneficio en diferentes comunas de Santiago, se ponía muy contenta cuando pasábamos a comer a un carrito completo, donde la llamaban de la señora María. Y decía, me gusta esta dualidad que tenemos un día de vivir cosas extremas o lujosas, pero también acercarnos a las realidades, poder ayudar a diferentes personas. Y empecé a darme cuenta de que era el match que quería para mi vida. Una persona que no solo viera lo que hago, sino que me acompañase a hacer lo que estoy haciendo. Y ahí María Francisca en la primera cita, bueno, saltó conmigo por primera vez en paracaídas. Hicimos junto un curso de buceo. Hemos viajado, nos propusimos viajar. Hicimos hace poco, no sé si ustedes lo harían o no, como personas que 90 días con una maleta de mano ir a recorrer Europa. ¿Estáis locos? Yo con juega llego granero, hueón con el huevo que ha andado. Cocinamos juntos, ando en bicicleta, cortamos el pasto, eso sería lo máximo de aventura. Y lo paso en la raja igual, pero no, no. O sea, qué rico ser eso. ¿El desafío de la maleta de mano para viajar con poco? Así es, fuimos. Es que además también es más económico además, porque con la maleta de cabina uno paga menos en los pasajes, en los trenes, en el avión. No conozco Europa, Karol. A ver, te conoció. No, no, no. Mucha hija está en la malta. Pero tampoco buceas, chicas. Bueno, oye, yo estoy joven para aprender. Mucha es tarde para desarrollar eso. Son deportes muy bonitos y además también ella tenía ese prejuicio. Ella pensaba que mi vida era solo carrete, que estaba quizás muy cercano al alcoholismo, a las drogas y ese tipo de cosas. Entonces le mostré todo lo opuesto. ¿Cuánto tiempo de matrimonio? Me imagino que algo sencillo. ¿Cómo es? En este viaje, mira, yo la primera vez que viajé fuera del país fue con mi primer sueldo de jingo, que había... ¿Cuánto era se puede decir? ¿A dónde llegaste? ¿A dónde llegaste? Es que en realidad no, no es mi primer sueldo de jingo, porque mi primer sueldo de jingo durante seis meses fue cero. Me pagaban cero ahí en jingo porque era como que uno estaba a prueba. Después ganábamos 200 lucas cada uno, eso era lo que nos pagaban. No tengo problema en decirlo, yo sé que para mucha gente puede ser harto, pero para el ambiente laboral, televisivo, lo que piensan, dicen, pero ¿cómo ganaban 200 lucas? 200 lucas. No sé si en rojo era distinto, María Jimena. 250. No, en serio. Muy bien, muy bien. 222, 222. Eso es, con boleta de honorario, 222, 222. Pero yo vi una fotografía recién cuando estaba hablando María Francisca en París. Sí. Unas fotos bellísimas. Ahí estamos viendo, claro. Cuéntanos, ¿cómo organizaste todo eso? Porque no debe ser fácil mover, me imagino que para tener esa escenografía con la que reinventa. Para ella es donde voy. Yo siempre he sido un tipo muy ahorrador. Entonces, esos 222 que ganaba todos los meses, los ahorraba porque tenía un sueño que cumplir, que era ojalá salir de Chile alguna vez por mis propios medios. Y fui a mochilear a Europa, me acuerdo, tres semanas. Y cuando llegué a París, fue un lugar que me impresionó demasiado. De hecho... ¿Para bien? Para bien. O sea, caminaba y era un lugar que siempre había conversado con mi abuelo de diferentes lugares. Y me sentí muy emocionado y fue tan impactante que dije, ojalá algún día tenga la posibilidad de pedir matrimonio acá. Porque cuando fui a verlo y lo que almorzaba era un sándwich del supermercado, vi a muchas parejas que pedían matrimonio ahí. Entonces dije, acá voy a pedir matrimonio. Pasaron 15 años de esa vez que fui a París y ya mi situación también era distinta, pero mis sueños eran los mismos de siempre. Entonces, se dio la oportunidad y durante tres meses estuve preparando eso. Bueno, lo que están viendo ahí en la fotografía, donde junto a un amigo que vive allá, me ayudó a organizar la petición de matrimonio que siempre deseé darle a la mujer que amo. Y creo que es lo que se merecía en ese momento y ya fue sorpresivo. Pero toda esa puesta en escena cualquiera puede llegar y poner esas cosas o están ahí en la... No, hay que organizarlo. Sí, que hay que ponerse. No, no, pero estoy hablando con una cosa como de logística. Tú llegas con tus letras, las ponías ahí o... El municipio. Hay que pedir una autorización porque eso lo vea y es como una productora. No, no hay que llegar y tomarse en la calle. No es muy simple. Oye, pero... A ver, Carol, tú dices que eres muy ahorrativo y te felicito porque en este país, por Dios, ¿qué nos cuesta ahorrar? Dices que tu novia es muy simple, que esto... Que es muy extrema y te acompañan en los deportes extremos también, pero también disfrutan un carrito. Pero te veo organizando esta tremenda puesta en escena, lejos de Chile, lejos de todo el mundo, de la familia, de los amigos, no sé. Entonces, quizás eso no crees que es lo que le molesta a la gente de repente es ser... exhibir tanto lo que hace de una forma tan... No sé. Ostentoso. Ostentoso. Katy, de verdad, gracias por tu pregunta, porque esto es lo que yo siempre desee. Lo que piense el resto me importa una raja. Yo lo que yo desee, entonces si a una persona le molesta o no, que yo sea feliz o cumpliendo mi sueño porque eso, me lo gané. No se lo robé a nadie, ni pasé a llevar al de al lado. Estamos de acuerdo. Mucho trabajo. Y las personas que deciden seguirme en las redes sociales son las personas que quieren verlo. Entonces nadie está obligado a hacerlo. Si una persona se siente obligado a verlo, a decir, oye, que esto ostentoso, hay un botón que dice dejar de seguir. Así de simple y así es como debería funcionar hoy día la democracia digital, que la gente no entiende. Si algo no te gusta, no lo sabes. ¿Sabes qué siento yo, Carol? Bien honestamente, yo creo que no es... Tú te convertiste en un símbolo, yo creo, sobre todo para el 18 de octubre. No es algo personal en contra tuyo, sino que creo que pasaste a simbolizar todas las carencias y todas las cosas desiguales que hay en este país. ¿Y desiguales por qué? Porque, Katy, yo hasta los 19 años dormí en una media agua, en una casa forrada de cartón. No, sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo soy parte de ese sistema. Estudié en un liceo, fui el primero en ir a la universidad, mi familia. Pero tienes una forma de mostrar tu... Y yo lo encuentro de verdad muy meritoso. O sea, es un gran mérito lograrlo. Claro, la gente no tiene que saber eso que tú contras. Pero quizás, ¿cómo lo muestras? Pero por eso eso es problema del receptor o del emisor. Porque hay personas que quizás no les molesta, pero si a alguien le molesta, puede simplemente cambiarlo, no verlo. Pero no por eso lo voy a criticar. Porque es muy distinto, es distinto si a alguien le dijera... La crítica no va a ti, sino a un sistema que hizo una desigualdad terrible en este país durante décadas, durante casi toda la historia. ¿Y yo soy responsable de eso? No, pero eres un... no. Pero yo creo que ser comunicador sí tiene un plus que no todo el resto de la gente tiene. Es que, Katy, y ahí también es donde veo también la injusticia. Porque antes de publicar eso, yo he publicado 200 veces ayudas sociales, que quizás no la debería publicar o quizás no... Que eso no importa o no vale. Vamos a juzgar cuando él se va a París. Pero cuando está en un colegio ayudando o está en un hospital, ah, eso olvidemos, lo borramos. Porque también publico eso. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar solo los tentosos? Es que yo agarrándome, como de lo que dice la Katy también, ¿no te pasa tú que conocís realidades realmente duras? O la misma que tú cuentas de que viviste en una media agua. Yo no sabía, no tenía idea, pero eso tampoco es culpa tuya. Pero cuando veis esas realidades que son tan rudas, y cuando finalmente tú sabés que Chile no está hecho para que la gente surja tan rápido, o también hay gente que por un montón de pocas oportunidades no puede saber dónde está, que es, claro, o sea, yo he conocido gente que ha trabajado toda la vida y no puede comprarse un auto, y no puede jubilar, y bueno, y no podría decir que no es por poco mérito esa persona que no sale de dónde está. Entonces digo ahí, como, tú que conocí esa realidad, usted da como un poco de lata, a veces, no siempre, uno tiene ganas de mostrar cosas de repente, pero uno siempre como ser tan utentoso sabiendo que hay una realidad tan precaria en tantas casas. Nunca, o sea, nunca me ha pasado eso porque cuando yo vivía una realidad precaria y veía estas realidades distintas a la mía, no hacía más que incentivarme y motivarme a que las cosas se puedan cumplir cuando uno se lo plantea. Creo que hay dos opciones que tienen las personas de ver las cosas, desde el lado negativo o positivo. Yo siempre he preferido enfrentar las cosas desde el positivo, por eso yo me hago cargo de lo que digo, de lo que hago y lo que publico, no de lo que entiende el resto, porque eso ya lo único que hace es enfermar a las personas o hace que caigan en depresión. Pero si yo quería vivir esto, ¿por qué no lo puedo vivir? Porque por el que dirán, el que dirán es la pregunta que más sueños arruina en la vida de las personas, preocuparse de lo que dice el resto. Oye, ¿cómo lo pasó María Francisca con toda la funa? Ella te acompañó en todo este proceso, te sigue acompañando. ¿Cómo fue para ella? Me imagino que es muy difícil, lo hemos conversado muchas veces, porque también la atacan a ella. Creo que en nuestra sociedad, y por ejemplo lo que he estado haciendo yo desde el comienzo del programa, uno se tiene que andar como defendiendo o dando explicaciones hasta de lo que no hiciste. Hay un principio fundamental de las personas que estén en el ámbito del derecho, que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en las redes sociales y en la vida pública eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario. Y tengo que estar respondiendo una y otra mil veces que, bueno, puta, no soy un degenerado, no soy un violador, no soy un estafador. Y tengo que yo explicarlo cuando yo le diría, pero demuéstrame lo contrario. ¿Hay alguna acusación, alguna sentencia, algo? En este caso, a la Fran, todo el tiempo le decían, oye, ¿qué haces con ese tipo? ¿Por qué estas personas que ni me conocen? Pero no peligro la relación de repente entre ustedes, en encuentros de ustedes dos, porque estaban pasando una situación que, me imagino que te gritaban en la calle, que cuando ibas, no sé, a un restaurante, de repente te gritaban cosas que para ellas han sido difíciles. Y eso es lo otro, ¿no? Qué bueno también tocar ese tema. Las redes sociales no condicen con mi realidad. En la calle me ha de haber pasado tres o cuatro veces, mientras que en Twitter he sido trending topic millones. Millones en la calle, solo saludos, buena onda, fotografías. Entonces, nunca se perdió lo que construí durante 15 años. Y a María Francisca, yo creo que supo separar las cosas y pasa lo similar a mis compañeros con los que he trabajado. Me conoce. Entonces, desde esa vereda, es mucho más fácil tomar un partido. Porque realmente, si yo hubiese hecho algo malo, o algún delito, hubiese hecho daño a alguien, créanme que hoy día estaría súper solo. Pero la persona que me acompaña, sabe quién soy. Entonces, si hoy día tengo los pilares importantes, como mi familia, mi pareja, mis amigos, mi trabajo, ¿qué me importa el resto, güey? De verdad, ¿qué? Vamos a continuar porque hemos escuchado y estamos atentos y entendemos, por ejemplo, que María Francisca es un pilar. También has hablado de tu familia, has hablado de los afectos, pero queremos seguir descubriendo más de ti, Carol, y mis compañeras. Tres de ellas tienen tres fotografías distintas. Te voy a pedir que escojas una de estas fotos y ellas van a entregarte una imagen que habla de tu historia personal en la foto de tu vida. Muy bien, Pepi, Jimena o Jazz. Una de ellas tres. Elige bien. Cuidado. No mires con esa cara. Es que yo ya tengo miedo. No, qué miedo. De la Pepi yo tendría miedo. No, es bonita la foto. Voy a escoger entonces a la Pepi. Sí. Bueno, sí. No le tengo miedo a nada. Muchas gracias. Qué regia. Qué super. Fantástica, Pepi. Es una foto con mi hermano y mi gran mentor. Mi abuelo paterno, mi tata, Fernando Lucero. Lo podría definir como la persona más importante en mi vida. Fue la persona que me inspiró, me puso mi primer objetivo. Yo cuando era niño quería ser como él. Él ejercía un oficio muy noble, muy lindo, que cada vez existe menos. Él era zapatero. Entonces yo lo acompañaba a la zapatería, quería ser como él, porque era el pater familia. Siempre nos motivó a construir nuestros propios sueños, a ser aclanados, hasta a compartir en familia. Y fue la persona responsable de desarrollar mi personalidad. Desde que era niño me hacía hablar en la mesa, decir discursos para el Año Nuevo, la Navidad del 18 de septiembre. Siempre me decía que la expresión de las personas podía llevarte a muchas cosas. Nosotros teníamos carencias económicas súper importantes durante toda mi infancia en realidad. Y siempre estuvo ahí para apoyar a mis padres y lo recuerdo con mucho cariño. Yo escribí un libro que se llama Like, donde él es protagonista. Siento que estuvo presente en tantos momentos importantes y determinantes de mi historia familiar que se transformó en esta raíz. Hoy día hablaba de los pilares que están en mi familia. Pero los pilares o un árbol no se sostiene jamás sin raíces fuertes. Y creo que lo que representa a él es precisamente eso. Él fue la persona que hizo que estas raíces no decayeran nunca, de ser seguro de mí mismo. Y no importar la condición económica, sino que lo que importa realmente es quiénes somos como personas. Es que a mí me llama la atención porque hablas de tu abuelo como el pilar, desplazando quizás a tus papás. ¿Qué pasó? ¿Por qué el abuelo, esta figura, era quizás más importante en tu infancia que tus papás? Mis papás me tuvieron muy jóvenes. Entonces, mis papás, yo creo que también ocuparon esa carta que les dio mi abuelo de refugiarse muchas veces en él. Mi mamá tenía 14 años, mi papá tenía 17. Entonces, bueno, comprenderán que llevar una paternidad a esa edad debe ser muy complicado. Entonces, en todas las decisiones importantes siempre fue mi abuelo el que tenía esa sabiduría para poder salir adelante. Recuerdo una muy especial. Lo dije al comienzo del programa cuando cuestioné a mi madre porque me puso Carol. Si no hubiese sido por mi abuelo, creo que hubiese sido muy difícil. Hoy día hablamos del bullying, del ciberacoso que reciben las personas y en los colegios, en la universidad siempre se da. Mi nombre es Carol Lucero. Imagínense lo que era llamarse así en los 90, en un colegio y en los 2000 en la Ancienza Media. Yo entré a la Ancienza Media, tenía 14 años, al Liceo Andrés Bello, Liceo de Hombres. Y pasa la lista, tenía 13 años, y el profesor mira la lista y dice, oye, aquí debe haber un error. No. Y yo dije, chucha, aquí vengo yo, porque yo ya había vivido eso mil veces. En el doctor, siempre era la señorita Carol. Aquí dice Carol Lucero. Y yo me paro con una voz de ardilla a los 14, presente profesor. Y todos mis compañeros se cagan de la risa, pero ¿cómo te llamas Carol? Jaja, estaban todos riéndose. Me acuerdo que ese día llegué muy enojado a la casa y le dije, mamá, ¿cómo me llamo Carol? Pero papá, ¿cómo permitiste esto? Y mis papás, como ya lo habían hecho en otras veces, fue, anda a hablar con tu tata. Y fui a hablar con mi tata y mi tata le dice, me queda mirando y me dice, ¿cuál es el problema? Tata, me llamo Carol, ¿por qué dejaron que esto fuese así? Y yo, ¿y qué tienes? Seguramente tus compañeros se llaman Luis, Pedro, Emilio, qué sé yo. Pero tú te llamas Carol. Eres distinto al resto y especial. Seguramente todos tus compañeros llegaron a la casa a contarle a sus papás que tenían un compañero en el colegio que se llama Carol. Entonces, ¿cuál es el problema? Y creo que de una forma muy sencilla, no es que sea la realidad, pero mi tata me hizo sentir muy especial y al otro día yo fui al colegio sintiéndome bacán por llamarme así. Y me entregó una seguridad que creo que hizo que forjara una vida totalmente distinta. Porque además de llamarme Carol, siempre he sido bajo de estatura. Entonces podría haber sido el puchimbol de todos los tipos que les gusta hacer bullying en el colegio, pero lo enfrenté con personalidad, salí adelante y mi tata cumple ese rol súper importante. Y ahora, ¿cómo es la relación tuya con tus papás? Porque yo tengo hijos de muchas edades. O sea, mi hija tenía 18 años cuando nació el hermano menor. O sea, incluso más edad es la diferencia que tienes tú con tu mamá. Tú tienes 14 años. ¿Qué vínculo tienes hoy en día con tus papás? Muy cercano. Siempre hemos estado juntos. No recuerdo, de hecho no existe una Navidad, un Año Nuevo, un 18 de septiembre donde yo no haya estado con ellos. Afortunadamente después la vida me dio otras posibilidades que eran distintas a las que tenía en mi infancia. Pero nunca olvidé que la Navidad y el Año Nuevo y las fiestas patrias, como era cuando estaba mi tata, era para pasarla en familia. No consigo, a pesar de que siempre me ha gustado la fiesta o el carrete, un Año Nuevo que podría haber estado en cualquier lugar sin estar en la mesa, haciendo lo que me enseñó él. O sea, levantar la copa, decir unas palabras de agradecimiento, decir hoy estamos acá reunidos como familia porque tenemos la fortuna de estar juntos. Y eso es realmente lo valioso y lo que muchos ignoran. Carol, tú dijiste que la familia, en el fondo ese núcleo y ese amor era lo que te había mantenido a flote a partir de todo lo que pasó en octubre del 2019. Creo que más que lo que me hubiese dicho, creo que él siempre me preparó para enfrentar momentos difíciles como este. Por eso nunca flaqueé, por eso puedo estar hoy día sentado acá y dar la cara y mirar a cualquier persona a los ojos. Porque si hay algo que me enseñó mi familia, y esto incluye por supuesto a mis padres, es a no hacer daño al resto, a obrar bien. Entonces mi tata me hubiese dicho, eso ya es harina de otro costal. Tú preocúpate de lo que estás haciendo porque las convicciones no pueden ser más grandes que las funas, no pueden ser más grandes de lo que diga el resto. Porque nuevamente les decía, yo me tengo que defender de algo que no he hecho. De hecho las personas, hasta cuesta decirlo, tú misma pregunta cómo le afortunaste, oye, lo que pasó el 18 de octubre, ¿qué pasó? O sea, como que el 18 de octubre yo hubiese hecho algo, o sea, es como, me hubiese dicho, viejo, hay que seguir adelante, hay que dar vuelta a la página, porque si no damos vuelta a la página, nunca vamos a poder saber qué viene en el próximo capítulo de un libro. Entonces yo la página ya la tengo cerrada hace rato, creo que hoy día tengo que contarlo, y seguramente esta experiencia le va a servir a algunas personas que hoy reciben bullying de manera injustificada, que son acusados por algo que no hicieron, pero viejo, cuando hay tormenta, de alguna u otra manera después sale el sol. Solo tenemos que esperar tranquilos. Cuando tenemos la conciencia tranquila, las puertas se van a abrir solas. En el 3C queremos contagiarte de alegría y ritmos tropicales con Avivando la Cumbia. Serie documental que repasará la historia de la cumbia en Chile, desde las primeras influencias hasta las nuevas expresiones. Este género musical que nos ha hecho bailar y gozar sin distinciones, uniendo al país y a toda una región. Únete a esta fiesta. Avivando la Cumbia Carol, te voy a pedir algo muy importante. Tengo una pregunta, pero necesito que seamos claros. Y esta tiene que ver con algo de lo que dijiste. Señalaste que has viajado mucho, ¿cierto? Lo dijo, que has viajado por el mundo. Pero por otro lado dijiste que no has consumido drogas. Sí, no soy consumidor. Ah, ahí queda un punto, punto, puntito. Porque tengo una pregunta. ¿Es verdad que sí, en Holanda, fumaste marihuana? ¿Qué? ¿En la calle, Ñoñoa? Ah, pues. En Europa. Es cierto, Sergio. Mira, fue una situación donde... Mira, yo había probado la marihuana en la universidad. Debo reconocerlo. Me dieron ahí a probar. Pero yo dije, algún día lo voy a hacer cuando esté viajando. Llegué a Amsterdam, que es como una ciudad... Es una ciudad donde está permitido esto. Entonces dije, puta, voy a vivir la experiencia. ¿Quién sabe qué va a ocurrir? Total, aquí es legal. Entonces aquí no... Perdón, ¿andabas solo? No, andaba solo en ese viaje. Sí. Me gustan mucho esas aventuras. No, pero drogarse es solo que es susto. Sí, no, pero fui ahí con unas personas que conocí a ella. Ah, ya, ya. Pero eso me trajo una consecuencia un poco negativa. Porque ellos sabían que yo no consumía, pero también sabían que quería hacerlo. Porque estaba allá, me llevaron a un coffee shop. Y ese día habíamos caminado mucho por la ciudad. Perdón, ¿qué es un coffee shop? ¡Ella! ¡Ella! O sea, yo me estoy instruyendo acá. La que no sabe. La que no viaja. ¿Qué es un coffee shop? El coffee shop es un lugar establecido donde... Venden café. Venden café. Y además venden marihuana en diferentes formatos. Pero espérate, hay una carta y de verdad sale como... Hay una carta... ...de drogas. ...con diferentes tipos de marihuana. Te puedo creer. Así es. ¡Ese pasa no, pero es que me estoy desayunando! Ya, va a ser. Me estoy desayunando con esto. No, pero yo que de verdad no lo conozco. ¿Le ponen como nombre? Sí, tiene diferentes nombres. La verdad, yo ignoro también el tema. Fui por la experiencia. Claro. Pero había algo que me llamó la atención. ¿Qué? Porque además después de haber caminado mucho, yo tenía hambre. Y había, decía, muffin de marihuana. ¡Ah! Nutritivo, dijiste tú. Y dije, bueno, tengo hambre, así que voy a pedir esto. Andaba con tres personas. ¿Ya? Y las tres personas dijeron, ya pidamos. Y ellos pidieron uno para los tres, para dividirlo. Y dije, no, yo tengo hambre, así que me voy a comer. ¡Qué malas personas! ¡Qué malas personas! ¡Ay! ¡Qué malas personas! ¡Qué malas personas! ¡Qué malas personas! ¡Qué malas personas! Ahí uno en ese momento no se da cuenta, pero yo recuerdo que ellos como que se miraron y dijeron, ya, que se fueron. Pero no te dijeron nada. Te querían joder. Estaba... Cosa de él, si pide uno. Sí, obvio, ya. Pedí el muffin y ellos pidieron igual un cigarrillo de marihuana también para fumar entre todos. Eso que la gente llama un pito. Un pito. Un pitiquín. Todo esto acompañado de café, perdona la ignorancia. No, no, no pedimos café, no comimos café. Pedimos un vaso de agua, sí. Entonces estábamos ahí y yo comencé a comer. Era muy aceitoso. Era muy aceitoso y tenía rico sabor. Entonces me lo comí, fue muy rápido y no me surgió ningún tipo de efecto. Yo dije, ¿y esta güey? Vení, oye, devuélvanme la plata, esta cuestión no huela. O sea, fumaste pito, te comiste un queque, habían pasado cinco minutos y dijiste, no me pasó nada. Dijiste a lo mejor la de Afterdam no pasa nada. Fue una ronda todos fumando el pito que habían comprado. Y me fui y dije, puta, no pasó nada. ¿Te fuiste solo o con ellos? Con ellos. Y me llevé un Goyac de marihuana. También venden Goyac. Ah, pero qué, qué países es Holanda, los Países Bajos. No lo puedo creer. ¿Para qué le íbamos a echar Loli, no? ¿Para qué? Bueno, y estábamos ahí y me fui, iba ahí, ahí realmente lo iba chupando. Iba por la calle tranquilo. ¡Amsterdam, la gente le daba! ¡Chúbalo, la barata! Iba Camilo, fuimos al hotel, yo invité a estas personas a una fiesta. El hotel ofrecía una fiesta, entonces yo me estaba hospedando ahí y dije, oye, tengo entrada gratis, así que entremos. Entramos, estábamos en el W de Amsterdam. Entramos, las fiestas eran como en el subterráneo, estuvimos un rato bailando, había música electrónica, estábamos ahí, un marciano creo que estaba sonando. ¡Ay, qué! ¡Ay, Dios mío! Estaba ahí sonando y de repente, bueno, no sé si le había ocurrido, pero en mi estómago las tripas comenzaron como a... ¡Cólico! Se retorcijó en fantasma. Se retorcian, era muy fuerte y dije, ojo, ¿qué me pasó? Y dije, uy, menos mal estoy en el hotel, entonces puedo subir a la habitación, pero como que no le tomé mucho interés en ese momento, hasta que vino como más fuerte una sensación... El fantasma, si eso pasa. Estaba rechazando lo que había consumido y comido en ese momento. Mire que estaba rechazando. Es que, bueno, nunca había estado en ese estado. Está mal el queque. ¡Dá, Don Graffa adentro! ¡Sal, ropa, sal, sal! Es que, bueno, era como un alien que tenía adentro, porque hacía ruido así como... Hoy la vamos a volar. Y dije... Se fue en la media a volar. La me voy a volar. Gracias, gracias, no se molesten. Y dije, voy a ir a la habitación porque de verdad esta es una situación que ya no aguanto. Fui a la habitación, saqué la tarjeta, la puse y no abrió. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están como que se hacen, cuando llegas como que te relajas y dices, oh, qué bien, la puse y no pasa, y como que otra vez apreté y así como... Capaz está ahí poniendo el carnet. No, era la tarjeta. Pero era otra pieza. Y a la recepción le expliqué al tipo, oye, necesito una tarjeta urgente, por favor. Estoy que me cago. Estaba tirando. Mirando, weón. Pero ese es como, no es como un queque marihuana, es como un queque laxante. Sí. Estaba... Me hablan volado como viejo. Espérate, y todavía no te daba risa, nada. No, estaba aterrado. Estaba transpirando, no sabía lo que me había pasado. ¿Qué pasa en otra tarjeta? Me pasa la otra tarjeta, voy, me voy, llego al ascensor, volví a la habitación, la puse de nuevo. Nada. Y no abrió nuevamente. Era la habitación de al lado. No, pero... Ah, no, si no se voló. Es que por eso, ahí cuando uno se da cuenta que no está ahí en tus cinco sentidos, toda la wea, entré, me acuerdo, fui inmediatamente al baño, me bajé los pantalones, me senté, han cachado como las explosiones de confeti. ¡Cállate! No era necesario escuchar eso. No quiero. Es que, vean, es que nunca me había sentido así, fue la primera vez que me pasó. Estaba así y... Y como que grité, así como... No, no, que no me entendía, era mi primera vez que me pasaba. ¿Y con Guajardo? No. Es que eso, Yamin, parece que lo has vivido. No. ¿Por la boca? Porque estaba... Estaba sentado y me dieron ganas también de vomitar. Lo todas las veces. Lo todas las veces. Yo no voy a ir jamás a Holanda. Yo tampoco. O sea, claramente no. Me dieron ganas de vomitar y tuve que hacer esto. Estaba en el medio y tuve que hacer esto. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no lo hagas! ¡Ay, qué asco! ¡Te odio! Y estaba así. Y además como estaba todo el baño así, estaba la idea. ¡Qué asco! Traté de tirar la cadena. ¿Por qué no fuiste a la tina? Oye, realmente. Porque me odia, estaba muy mal. Estaba muy mal. No alcanzaba a llegar. Entonces, puta, me hice ir, tiré y como que me daba más asco. En ese momento, de verdad, me dolía la cabeza. Estaba muy mal. Tomé el celular. ¡Cagado! Y empecé a buscar... Empecé a buscar qué hacer en caso de pálida. ¡Ya! ¡De verdad! ¿Y qué te dijo Google, por favor? Dios Google. Uno es un millennial, uno busca esa hueá. ¿Pero qué te dijo Google? Asume solo, hueón, te dice. Asume solo. ¿Qué te dijo? Decía... ¿Qué decías? ¿No te gustó? Yo estaba muy mal mareado y decía, consuma abundante agua. Hueón, y yo hice... Guácatela. Hice así. No, que no me lo he mentido. No, 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 no. O sea, tiré la cadena, de verdad, estaba muy mal, hasta que en un momento quedé tirado al lado del baño así. Estaba muy mal. Oye, pero no, ¿tenías miedo como que te fuera ahí a morir algo? Lo peor es que ni siquiera me había limpiado, entonces... María Francisca, no. Yo sentí que me iba a morir en ese momento. Y estaba ahí solo. Y decía... Solo, todo cagado, vomitado. ¡Qué decadente! Y volar, sí. Pensaba en mi mamá, pero había una cosa que se me pasó por la mente y decía... Hueón, voy a morir como un rockstar en una habitación de un hotel. Pero después me acordé que estaba todo cagado y dije... Muy bien, señora. Sí, señor. Fuimos lo suficientemente claros con esta respuesta. Demasiado. No, pero qué asunto, caro. Yo te prometo que no sabía mucho de esto, pero claramente me voy a ahorrar el paseito al copichón. Nunca más lo volví a hacer. No, francamente. No, no lo hagas más. No estoy preparado. Vamos a irnos a otro lugar. Has hablado harto acerca de tu relación con la calle, con la gente, con las personas que opinan, qué dicen, lo que han expresado en distintos formatos a través de las redes sociales o a través de algunos letreros, como lo veíamos en las movilizaciones de octubre del 2019. Pero, ojo, aquí viene una persona directamente desde la calle. Es la voz de la calle que te pregunta a continuación. Hola, Karol. ¿Andáis medio fondeados? Tenía el medio auto y lo estáis rizando. ¿Estáis cagados de plata? ¿A cuánto tenéis el número? La voz de la calle. De una. ¿Andáis cagados? Muy buena pregunta. Aprovecho de contarles, estoy sorteando mi auto. El 31 de diciembre, 10 luquitas vale el número. Ahí está la respuesta para la persona que lo estaba preguntando. Ah, ¿no es regalo? No, pero yo leí que era regalo, te regalo mi auto. No, pero si ahí dijo ella que lo estaba sorteando. Pero yo leí que era regalo, te regalo mi auto. Lo que pasa es que un auto es de mucho costo, entonces por 10 lucas es prácticamente un regalo, como lo indican sus bases. ¿Estás con problemas de plata? No, la verdad es que los autos deportivos se devalúan mucho, entonces fue una forma entretenida para mí de recuperar lo que gasté y además también la persona que lo gane por 10 lucas, un auto que a mí me costó más de 100 millones de pesos. Casi murió la pepi. Entonces ahí por 10 lucas, ¿es un regalo o no? Sí, ¿cómo gastáis? A ver, yo me quiero meter un poco aquí. ¿Cómo gastáis 100 palos en un material? ¿Qué es? ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo propongo? Es un auto. ¿Qué te causa? ¿Qué te provoca? ¿Qué te provoca eso? El auto me gustaba mucho y también obedecía también a uno de los procesos que uno va viviendo y a veces también es lo que la gente desconoce porque, oye, qué ostentoso, se compró un auto de 100 millones de pesos. Pero eso lo hice después de comprarle una casa a mis padres, después de ayudarle y pagarle todas sus deudas, de yo estar bien, invertir y después de yo estar con una estabilidad económica me pude dar ese gusto. Sí, pero ¿qué se siente? ¿Por qué uno lo hace eso? ¿Es felicidad? ¿Es tranquilidad? ¿Es placer? ¿Qué es? Simplemente porque me gustaba ese modelo, además es híbrido y a mí me invitaron en Chile. Ah, porque era ecológico. Además es ecológico. Ese auto, ese auto me invitaron al lanzamiento de ese vehículo acá en Chile. Y cuando lo vi dije, algún día voy a tener ese auto. Y pudieron pasar un par de años cuando me lo pude comprar. Entonces, uno en la vida tiene metas espirituales, metas familiares, laborales y también materiales. Esa era una de ellas que quise cumplir. Oye, ¿y no te asustó el portonazo? Es que los autos deportivos es muy poco probable que le hagan un portonazo. ¿Por qué? Porque tendrían que ser dos hueones nomás que se suban y me dirían, oye, ¿cómo se maneja? Ah, ¿difícil de manejar? Sí. No, pero tiene ahí su... Sí, sabe. A ver, pues lo hacen también porque si se roban igual autos de lujo. Es que eso no sé cuándo es habitual con los autos grandes. No sé cuándo fue la última vez que vieron un portonazo de un deportivo. No. A mí me llamó la atención... Ya sé que te voy a comprar un número. A mí me llamó la atención cómo es esta cosa del concurso. Porque cualquiera puede rifar lo que quiera ahora, pero explícame ya. Tú decís, voy a rifar mi auto, lo publican las redes sociales, yo te compro el número por 10 mil pesos y ahí quién testifica eso, cómo sé yo cuánto voy a ganar, si tú vayas a perder. Eso es, bueno, si yo voy a ganar o voy a perder no tienes por qué saberlo. No, porque... No, sí, porque igual me interesa saber cuánto vas a ganar tú. Bueno, es matemático. Estoy preguntando como Yasmín para saber si a mí me conviene. No, pero aquí en matemáticas, pues si vale 10 lucas, 10 mil números, 100 millones, pues. Ya, pues, pero... Es matemático, de hecho... Pero el auto no cuesta 100 millones, costó... No, pero por eso hoy, ahora vale menos. No, o sea, se va a forrar el cabrón. ¿Cuánto? No, porque tú no sabes cuántos números va a vender. Generalmente hay un límite de números que si no se cumple la meta... Exactamente, por eso hay bases. De hecho, ya llegamos a la meta que era 8 mil tickets. ¿Ya llegaste? Sí, se llegó a la meta. Entonces las personas pueden estar tranquilas que el 31 de diciembre se va a realizar el sorteo. De hecho, todos los que están viendo ahora van a tener dos por uno. Pero tú también puedes estar tranquilo que tenías 80 palitos ya. Sí, o sea, por eso, pero es lo que yo gasté en el auto. O sea, para mí no hay ninguna ganancia, es lo que gasté. No, si no lo tomes, ¿cómo es que te están atacando? Queremos cachar cómo es, porque me llama la atención de que uno en el fondo también podría hacerlo. Es para decir, ¿cómo rifar algo? Como eso, o una casa... Yo creo que es importante así asesorarse, pero más que preguntar por cómo hacerlo, creo que hay el consejo para las personas, sí, porque a raíz de esto hay muchas rifas donde engañan a las personas. Hay muchos sorteos donde sortean cosas que son ficticias... ¿Pero tú tenías un notario o algo? ...los que no existen, sí, las bases son antenotarios públicos, como cualquier concurso que se ha hecho en televisión. O sea, autos y casas se han regalado con esta modalidad en televisión durante muchos años. Es como acá, envía mensaje de texto y entre todos los números sale un ganador. ¿Eso acaso no es un sorteo? Sí, lo vimos, pero lo vimos lo que decía con Julio Milostich, por ejemplo, con la casa en que él decía que tenía la posibilidad para que no se devalúe lo que él tiene, porque es muy difícil que hoy día alguien tuviera, por ejemplo, 200 millones para comprar la casa, pero muchos sí tenían... 10 lucas. Creo que eran 10 lucas. Sí, 10 lucas, sí. Me parece igual que en este caso. Eso es exactamente lo mismo. Pero nos falta una parte de la pregunta que te hizo, que te hace la niña ahí. Sí, la pregunta que falta es ¿cuánto vale la patente? Porque, claro, el permiso de circulación del auto, yo estaba pensando eso mismo. Ahí sí que... Que lo gane, que lo venda. Que lo venda, claro. Invirtió bien Luca y va a ganar, no sé, mucha plata de vuelta. Pero la pregunta que se hace ella y que yo creo que todos se hacen tan bien es ¿por qué lo está diciendo? ¿Está como en un momento de algún apremio económico o quieres recuperar la inversión? Recuperar la inversión es entretenido. Creo que también una de las cosas que me enorgullece haber hecho es durante todos mis años de televisión siempre puse mis huevos en diferentes canastas. Entonces... ¿No estás encargado de plata? Paso por un buen momento. Estoy tranquilo económicamente. Amigos, vamos a ir de inmediato a otra situación. Te voy a preguntar rápidamente con quién te quedas. Vamos a ir viendo en pantalla imágenes de personas que tienen que ver con tu historia y vamos a ir, finalmente, encontrando a una sola personalidad. Muy bien, comenzamos. Esto lleva por nombre con quién te quedas en Juego Textual. Muy bien, entre Luis Jara y Patricia Maldonado. ¿Con quién te quedas? Qué difícil. Oye, qué difícil. Rápido, con tiempo. Son dos personas que quiero mucho y que son de las que han estado cuando me preguntan Oye, ¿y los de la tele están? Ellos han estado. Elige. ¿Con quién? Solo porque he compartido más, no más, en el último tiempo con Luis Alberto. Luis Alberto Jara, entonces, entre Luis Alberto Jara y Begoña. ¿Con cuál de los dos te quedas? Oh, igual que difícil. Pero está acá, ¿cómo la ponen? Sí, qué difícil. Qué difícil, pero yo creo que no. Ah, ¿cómo que la Bego no estuviera aquí? Pero tampoco. Date vuelta para acá, date vuelta para acá. Bueno, ustedes que la conocen, la Bego es muy buena consejera. O sea, siempre tiene una palabra correcta para la situación correcta. Ay, el chiqui que eres mal habla. La Daniela ni respeta el embarazo. Sí, tienes toda la razón. No, sí. Corre el tiempo. Ya, rápido. Me quedo con... Quédate con Lucho, si es tu amigo entrañable. Sí, me quedo con Luis también. Sí, está bien. Vamos. Con Luis, entonces. Luis y Katy Salosni, ¿con cuál de los dos te quedas? Oh, qué difícil. Oye, ya, pero paren. Y la lista es larga, así que viejo, va corriendo. Ellos son como mis papás en el matinal, me recibieron súper bien. ¿Con qué te quedas? ¿Con la mamá o con el papá? No. ¿A quién quieres mamá o con el papá? ¿Qué es lo que quieres? No, me sigo quedando con mi papá. Ya, ya. Muy bien, Luis Chujar, así adelante. Luis o Ivette. Oye, ya. La tía, la tía. Mamá, papá o la tía. La Ivette era como la tía. La tía o el papá. Mucho puta. Que la Ivette también, porque la Ivette. Ya, pues niños. No, es que de verdad me la han puesto muy difícil. Ya, voy con Lucho, voy con Lucho. Vamos, Lucho, Lucho. Muy bien, Luis continúa intacto. Aquí es Luis Comandina. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí está difícil. Te quiero ver. Esto está difícil. Aquí te quiero ver, chiquita. Esta está muy difícil. Aquí está muy difícil. Y piénsalo muy bien. Sí. Lo que pasa es que, vean, es que si no elegía muchas veces a Lucho, este hombre me mataba. Ese hombre me mataba. Pero en esta ocasión, sí, o sea, es amigo desde que partimos. Entonces, me quedo con Rodrigo. Sí. Continuamos. Mr. Chicken o Juan Luis Mendes. Me informan por interno que están los dos mirando el programa. Sí, sí. Me informan por interno. No, ahí sí que no puedo escoger. No. Tienes que escoger. Esa es la idea. Esa es la idea. Que te emite con alguien. No, no. Que de este programa salga enojado con uno o dos. No, no. Aquí no puedo. Me quedo con los dos. No, es que no podría. No, no se puede. No se puede. Mira, se va a abrir el piso. ¿A quién conoce primero? Esto es uno u el otro. Se abre el piso y te vas por el bollo. ¿Vos quién te quedas? Se abre. Se abre. Se abre. Mira, lo más importante es tu fundamento. Así alguno de los dos no se va a sentir. Es que no hay fundamento del por qué. ¿A quién conociste primero? A gallina. ¿A quién ves más últimamente? Es que a los dos, pero a Joaquín. ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál de los dos? En una isla los dos. ¿Con cuál te quedas? ¿En una isla? ¿Con los dos? Con los dos. Me quedo con los dos. Es que aquí sí es como escoger entre el huevo y la gallina. Mira, tenemos tiempo nosotros, así que dale. No. Vamos al aire hasta las dos de la mañana, amigo. Así que tú tranquilo. Puta, no puede ser a los dos. No puede ser. No, no se puede. ¿Te quedas? Yo voy a por la antigüedad. Creo que es un buen argumento. Rodrigo Gallina. Muy bien. Rodrigo Gallina sigue funcionando y tenemos. Rodrigo Gallina o Nicolás Copano. Mira, Nicolás Copano le mando un saludo. Me quedo con Rodrigo Gallina. Rodrigo Gallina o Daniel Stingo. Mira, saludos también para Daniel. Me quedo con Mr. Chico. Gallina. Sí, ahora sí. Gallina punteando. Ganó Gallina. Versus María José Quintanilla. Mira. Me hago difícil acá también. Qué buena foto. Gallina. Pero, sí, sí, mira. Si entre Gallina y Joaquín y Lucho, no. Es Rodrigo Gallina. Sí. Ok, Gallina continúa. Es Gallina o Daddy Yankee. Ay, ya. ¿Con quién te quieres? Lo que pasa es que mi amistad con Daddy es de mucho más. Junto a Raymond Ayala, hemos compartido muchas cosas. Entonces, no, me quedo. La amistad está primero. Y lo piensa. Qué carerraja. Y lo piensa. Y está una vez con Daddy Yankee. Le ofrezco disculpas a Ramón. Me quedo con Daddy Yankee. No. No. Es la última opción. No, Gallina. José Miguel Viñuela. No, ahí entre Daddy y el José. Me quedo con José, por supuesto. José Miguel Viñuela es el último en la lista. Te quedas con él y quedaron atrás muchísimos. Oye, pero Lucho se va a picar con esto? ¿Se va a enojar? No, Lucho lo entiende, obviamente. Ya. Ahí te está llamando. Eso es su sentimiento. Ahí te está llamando. Mientras te llama Luis, nosotros proponemos la siguiente sección. Prepárate, Carol, porque lo que viene a continuación es algo muy especial. Es una entrevista a fuego, a quemarropa. Un minuto treinta segundos. Volvemos con el cara a cara dentro de los próximos minutos. Aquí, en Fuego Textual. Basta, basta. Basta, basta. El pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este peritoso. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 3C. Porque ustedes lo pidieron, vuelve a mamá chaquilla, con más tips y datos que nunca. En esta nueva temporada quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa. Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos chaquilla. Y para terminar te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Chaquilla. Nos vemos pronto por el 3C y también por Señal Abierta. Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en Carlo Cocina. Navega por el mundo digital de 3C. Conoce nuestra programación, disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¡Todo, todo, todo! ¡Lamicitos ricos! ¡Oh! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 3C. Hoy más que nunca es necesario que hablemos de Chile. Hablemos de desigualdad, de derechos sociales. Hablemos de salud y educación. Hablemos de la Constitución y de los poderes del Estado. Hablemos de los pueblos originarios o de la crisis climática. Pero para eso tenemos que estar informados e informadas. Y por eso te invitamos a participar de esta conversación que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país. Cada semana por 3C, hablemos de Chile. Hablemos de la Constitución Guruguru, te tengo una visión. ¿Cuál es? Eres el encargado oficial de traer el espíritu navideño a Canal 13. Muy pronto, Guruguru sorprenderá a todos con su espíritu navideño. Gracias. 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 Guruguru, te tengo una visión. ¿Cuál es? Eres el encargado oficial de traer el espíritu navideño a Canal 13. Muy pronto, Guruguru sorprenderá a todos con su espíritu navideño. Este miércoles, en la noche estelar de ¿Qué dice Chile Prime? ¿Qué parte del... ¿Qué? No, yo no puedo hacer esta pregunta. Dos equipos de humoristas y comediantes llegan con todas las ganas de ayudar y hacernos reír, con las respuestas y situaciones más graciosas. Un medio de transporte en inglés. Window. Los machos abrigados versus las reinas de la baraja. Un capítulo estelar para divertirse, adivinar y jugar, junto a toda la familia en casa. ¿Qué dice Chile Prime? Este miércoles, después de Tele 13, por el 13. En noviembre, 13C te llena de estrenos que alegra la vida. Por eso, relajémonos admirando el servicio, diseño y entorno de los hoteles más atractivos de Chile. En cuando vendrás, recorramos los imponentes paisajes de nuestro territorio con Natalia Péreda y destacados deportistas en EcoSport. Descubramos herramientas para acompañar a los niños en su crecimiento y bienestar emocional con Daniela Aldonay y Jaime Silva en Nacidos para Conectarnos. Y junto a Catalina Miranda, conozcamos más sobre los estilos de vida saludables para tener un equilibrio mental, físico y emocional en Bienestar. Noviembre, disfruta de estrenos que hacen bien, en 13C, cultura con otros ojos. En el 13C, queremos contagiarte de alegría y ritmos tropicales con Avivando la Cumbia. Serie documental que repasará la historia de la cumbia en Chile, desde las primeras influencias hasta las nuevas expresiones. Este género musical que nos ha hecho bailar y gozar sin distinciones, uniendo al país y a toda una región. Únete a esta fiesta. Avivando la Cumbia. Avivando la Cumbia. ¡Gracias! 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 Redescubre la ciudad con la mejor dupla en CityTool. Seguimos dando la cuerda a este juguete conocido internacionalmente como Juego Textual. Y estamos con Carol Downs en una noche que hemos conocido de todo, de su historia, de sus afectos, de sus impresiones, de sus ideas. Pero queremos saber mucho más, Carol. Y ya te lo prometíamos, viene esta entrevista a quema ropa. Es el cara a cara. ¿Quién será la responsable de llevar a cabo esto? Lo descubrimos en el Watch and Wear. ¡Vamos! ¡A ver! ¿Quién viene? ¡Ay, ay, ay! Mira que vine de Power Rangers solo para... No quiero dar más explicaciones, por favor. Estas son respuestas cortitas. Todo esto es rápido, rápido, hijo. Esto. Ritmo, 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 decía Antonio. Ritmo. Mira, tenemos un minuto treinta. Ritmo. Me respondes preciso y conciso. Después vamos a profundizar, ¿vale? Muy bien. Así que no tú, Jai. ¿Estás relajado? Vamos, bótalo. ¿Estoy relajado? Todavía no me relajo. No, mentira. Relájate como en el canto. Muy bien. ¿Están listos? Cuando tú digas, Sergio. Muy bien. Entonces, a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Cara, cara! ¿Crees que vas a volver a la TV chilena? Absolutamente. ¿Es verdad que tienes cámaras dentro de tu departamento? De seguridad, sí. ¿Lo más polémico que has realizado en un cumpleaños? ¿Que se sabe o que no se sabe? No sé, lo que te quieras. Ojalá que no se sabe. Cortito, cortito. El bodysuchi a mis treinta años. Te casas el próximo año, pero ¿es verdad que ya estás casado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Así nomás? Sí. Importancia de Gingo en tu carrera. Un minuto. El comienzo, la genesis de mi carrera. Pocos saben que has grabado canciones. ¿Cuál es la que te da más vergüenza? Necesito de tu amor. En una palabra, ¿qué significa like, el fracaso, mi mejor oportunidad? Sería en un concepto, mi vida, el comienzo de mi vida. ¿Cuál fue tu primera portada en algún medio? El Icarita, en el año 2001. Qué antiguo. A tus treinta y cinco años, ¿cómo y dónde te ves en los próximos diez años? En Europa. No, los próximos diez años formando ya con una familia formada, casado, hijos. Trabajando en lo que me gusta, quizás animando un estelar con siete panelistas increíbles. Apúrate, que creo que hay que irse a punto. Dale, apúralo tú. De las cosas que has hecho en tu pasado, ¿de cuál te arrepientes? No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Todo me ha servido para aprender y crecer. Ahí está el cara que habla de jazz con Karol. Pero esto no queda de aquí. Hay réplicas, Karol. Aquí viene Tita. Muy bien, Jack. Sí. Karol, la primera pregunta que te hizo jazz después de ese cara a cara maravilloso de jazz que se luce. Vas a volver a la televisión y dijiste absolutamente sí. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mira, me gustan mucho a mí en medio las comunicaciones. Creo que lo que me gustaría dedicarme es lo que más pueda. He tenido algunas ofertas, algunas invitaciones y creo que cuando encuentre el proyecto adecuado voy a hacerlo. ¿A corto plazo hay algún proyecto? A corto plazo podría haber uno, pero no me gusta mucho. Entonces prefiero esperar. Creo que... ¿Estás desesperado por volver a la tele? No, a diferencia de cuando ingresé, por ejemplo, cuando estaba en Gingo, que era capaz hasta de trabajar gratis para poder hacerme un camino. Hoy día prefiero esperar, estoy tranquilo, porque prefiero estar en un proyecto que me gusta en vez de estar en televisión por estar. ¿Y cuál es tu sueño en televisión? Si te pudieras elegir tú un proyecto, ¿cuál te gustaría? Mira, me gustaría un programa donde hubiesen siete panelistas mujeres, donde entrevistar a los hombres. ¡Oh! ¡Serrucho! ¡Serrucho! Es un muy lindo programa. No, también entrevistamos mujeres, también entrevistamos mujeres. Me gustan los programas de concurso. Creo que me podría desempeñar... Ahí hace ruchada tu amigo Joaquín. Es que ese no es tanto de concurso, me gusta con participación en vivo. Ya. Más como que dice Chile, por ahí. Como que dice Chile, es un muy buen programa, me gustaría mucho hacer algo con él. ¡Chao, Martín! ¡A firmate, Martín! ¡Cuídate! ¡A firmate, Martín! ¡Con gusto! Muy bien. ¡Cuídate, Martín, que estés bien! Martín, acá disponible para cuando quieras descansar. Ya te hace falta. Muy bien, continuamos. Tenemos más réplicas, Pepi. Sí, yo. ¿Cómo fue eso salir en la portada de Icarito? ¿Desnudo? ¿Qué año fue? ¿Por qué no se escuchó? ¿No se escuchó qué año? Fue en el año... Lo grabé en el año... O sea, las fotos fueron en el año 2000, pero se publicó en el año 2001. Fue un accidente. Esas historias típicas del que acompaña a alguien. Sí, ese soy yo, Gati. Tengo una prima que llevó a su hija a un casting, a televisión donde le iban a sacar... O sea, un casting donde en esta agencia sacaban fotografías y las presentaban para diferentes campañas. Y mi mamá la acompañó y me llevó a mí. Entonces estábamos los dos ahí en esa fila esperando que sacaran la fotografía a mi prima. Y el caballero que estaba sacando la fotografía, el productor, dice... Oye, ¿y él no se las va a sacar? Y se pagaba por hacer este book. Y mi mamá le dijo que no, porque no tenía plata para... No, no tengo plata para pagarlo. Y el caballero dijo... Puta, ¿sabes qué? Se las vamos a hacer igual. Me sacó la fotografía y a la semana después me llamaron para hacer eso. ¿Y a tu prima cómo le fue? Nunca la llamaron. Nadie sabe para que entraba. Le mando un beso a Camila. Oye, pero en redes sociales hace poco estuviste buscando a esa niña, ¿no? Nunca la ha encontrado. No sé qué será de ella. Hagamos un llamado. Un llamado aquí de emergencia. ¿La buscaste? ¿Dónde está? No sé cómo se llama. Hay una persona que me dijo... Mira, es ella. Pero no sé si será real o no. Al menos ella nos ha comunicado conmigo. Si alguien la conoce. No sé. ¿Qué? Entretale tú. El problema igual es como extraño cuando me diga... Ya, soy yo. ¿Y? Ah, bacán. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Continuamos con Chiqui! Oye, ¿cómo? Espérate. Que me quedé cachúa con una cuestión. ¿Cómo que estáis casado? Oye, ¿qué es eso? Yo igual quedé cachúa. ¿Te casaste con María Francisco? Eh, no. ¡Oh! ¿Con Arenita? ¿Cómo no? No. Hace unos años yo me casé con un amigo en Las Vegas. ¡Ay, verdad! Exigimos una explicación. ¡Ay, qué moderno! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué moderno todo! ¡Qué moderno! Bueno, ahí estoy con Joaquín, que bueno, lo emocionamos hace un rato. Fuimos a Las Vegas y estábamos los dos ahí de vacaciones, empezamos a... Oye, ¿y eso que no tomáis? ¿Por qué? No, imagínate eso. No, era sobrio, estaba sobrio ahí. Nos fuimos a casa, nos casó el bispresley, fue una ceremonia muy, muy linda. Estábamos... ¿Esto fue después del muffin? ¡Ay, no, no! No, es que, mira, igual tiene un porqué. Tení tu pechuga. No. Oye, espérate, pero esto no es barato. No, mira, lo hicimos, ¿sabes? Hay un fin detrás de todo esto. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Nosotros tenemos una muy linda amistad con Joaquín y nosotros estamos... Ya lo vemos, ya lo vemos, ya lo vemos, ya lo vemos. Tuvimos una noche de boda increíble. No, tuvimos... Estuvimos conversando y... ¿Qué hacemos? Y en el estado de Nevada nosotros estamos casados, entonces cualquiera de los dos que se fuese a casar posteriormente con su pareja, nosotros tenemos que ir a divorciarnos a Nevada. Perdón, ¿no te puedes casar con María Francisca porque estás casado con Joaquín? No, pero ahí en Estados Unidos. En Estados Unidos no podría. Ah, pero acá podría. En Estados Unidos no sería válido mi matrimonio con María Francisca porque ya estoy casado. Ya, ya he entendido. ¿Acaso ustedes hicieron esto? Pero hacer la despedida soltero a Las Vegas. Entonces yo ahora tengo la obligación de ir a separarme de Joaquín. La obligación. ¿Y con quién vais a juntar a todos, a Mr. Chiqui, van a ir todos a separarse? Necesito testigos. Vamos, vamos. Chiqui, vamos. Qué horror. Ese sería como testigos del hueveo. Testigos del hueveo. Ahí está. Si Joaquín se casaba primero, también íbamos a hacer lo mismo. Ya, pero espérate. ¿Joaquín no se casaba todavía? ¿Pensaste ya tu despedida soltero? Sí, o sea, es que... ¿Va a ser en Las Vegas? Mira, como justo voy a tener que estar allá. Justo, ¿eh? Justo. Justo voy a tener que estar allá. Dos años haciendo mérito para justo después irme a Las Vegas. Vamos a coincidir que hacemos algo piola allá, igual en un lugar súper tranquilo. No, piola, las veas, hola. Es que Las Vegas es un lugar muy tranquilo. Va a ser fiel. De hecho, lo que menos hay es alcohol. Lo que menos hay es alcohol. Perdón, pero cada uno paga su pasaje o si yo quiero ir contigo. Está bien, está bien. La persona que tiene que pagar es el que organiza. En este caso, Joaquín Méndez va a tener que invitar a todas las personas. No, no. Es verdad. Es que ese fue parte de nuestro compromiso. Ah, no, que claro. El que se casa primero, tiene que ser invitado por el otro. No, pero me va a invitar solo a mí. Mis amigos que quieran sumarse tienen que pagar ahí. Perdón, perdón, me entró una curiosidad. Joaquín besa bien. No, porque en el momento que le dicen puede ser a la novia. Lo que pasa en Las Vegas, se quiera en Las Vegas. Eso fue igual. Este weón, no sé por qué, cuando nos estábamos casando realmente. Se enamoró de ti. La persona que nos casó, nos dijo, oye, bésense. No. Y, bueno, era un piquito que no íbamos a dar. Lo hicimos, pero este weón abrió la boca y me... Ah, no. ¿Cómo decidieron quién se vestía? Como que del vestido y el otro hicieron, no sé, un papelito. Es que eso fue una discusión, porque los dos queríamos vestirnos de novia. Pero a Joaquín no le entraba. A Joaquín no le entraba el tránsito. El vestido. Como yo soy más chiquitito, entonces me tuve que vestir yo. Y la excentricidad en la gente de la tele. Continuamos, tenemos más réplicas. Jime. Carol, me llamó mucho la atención. Aquí, aquí. Me llamó mucho la atención que te arrepientes de aquella celebración de los 30 años, donde el bodysushi fue algo que llamó mucho la atención. Porque salió en todas las noticias, a mucha gente le pareció algo que no era adecuado. Eso. Antihigiénico. ¿A quién se le ocurrió? Que venían todas las partes, mira, ahí estoy viendo. ¿Quién sacó la parte de abajo, el sushi? Aparte también era como cosificar. Había una mujer, un hombre. Y la pobre pañía que iba a pasar a pescar. Fue una excentricidad de muy mal gusto en ese momento. También es lo que le decía de parte de los errores. Eso no es un hábito, ¿no? En todos mis cumpleaños hay bodysushi. También lo he hecho con otros alimentos. Ah, no, no, no. Nunca lo he hecho, lo hice solamente en esa ocasión. Porque había ido a una fiesta también en el extranjero, donde se había hecho. Lo encontré como choro. Textuala. Literalmente. Pero después lo encontré solamente. No, después, mira, de verdad, esa es una de las cosas que digo, Buda. Pasado de caos. Qué mal estuve. No lo volvería a hacer. Si bien, también como lo dije en la respuesta final, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. No lo volvería a hacer. Es parte de, creo que... ¿Tú comiste de ese sushi? No descansé. Yo llegué después de eso. ¿Vebo tú todavía ahí o no? No, no fui al cumpleaños. Me dio asco. Pero qué impactante estaba viendo ahí. Nadie se intoxicó, ni nada, como por la cadena de frío. Porque el cuerpo humano tiene otra temperatura. Porque tiene como una base. Sí, y estaba todo en orden. En realidad estuvieron ahí 45 minutos. Fue algo consensuado con las personas. No, sí. Nunca hubo también eso cuando se trató de decir, hoy estás cosificando a una mujer y también hay un hombre. Es de pésimo gusto, pero bajo ningún punto de vista era denostar a alguien. A esas personas se les pagó muy bien, lo hicieron de forma voluntaria y ellos aceptaron. Entonces, había un mutuo acuerdo, pero insisto, eso fue de mal gusto. No lo volverías a hacer. Y no lo he vuelto a hacer. No es necesario. Hay unos barquitos súper lindos para eso. Sí, para qué. Sí, más económico. Lo ocupo habitualmente cuando hay... Sí. ¿Y todos los cumpleaños buscáis como algo así, excéntrico? No, fue solamente el de los 30. Los 30 años. Sí, que era una fecha especial. En un casino y todo. Sí, sí, fue súper especial. Muy bien, tenemos conversación aquí activa con Carol, pero todavía queda más. ¿Cómo vamos bien? ¿Cómo va el público? Vamos, por favor. Carol, partiste con un susto, pero hasta el minuto. Las siete panelistas, ¿vamos bien? Basta, por favor. Vamos a regresar con él, porque hay mucho más. Juego Textual, aquí, en el 13. Es noche. Continuamos. No, 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 no. ¡Aguer, guer, guer, guer! ¿Qué te pasó, Guruguru? Eh, nada, no me bajó nada. ¿Qué es que me quiero ir a canaño? Guruguru, te tengo una misión. ¿Cuál es? Eres el encargado oficial de traer el espíritu navideño a Canal 13. Muy pronto, Guruguru sorprenderá a todos con su espíritu navideño. Medina del ministro navideño. ¿Por qué? Muchas gracias. Gracias por ver el video. El espíritu navideño a Canal 13. Un capítulo estelar para divertirse, adivinar y jugar junto a toda la familia en casa. ¿Qué dice Chile Prime? Este miércoles, después de Tele 13, por el 13. En noviembre, 13C te llena de estrenos que alegra la vida. Por eso, relajémonos admirando el servicio, diseño y entorno de los hoteles más atractivos de Chile en ¿Cuándo vendrás? Recorramos los imponentes paisajes de nuestro territorio con Natalia Pereda y destacados deportistas en Ecosport. Descubramos herramientas para acompañar a los niños en su crecimiento y bienestar emocional con Daniela Aldonei y Jaime Silva en Nacidos para Conectarnos. Y junto a Catalina Miranda, conozcamos más sobre los estilos de vida saludables para tener un equilibrio mental, físico y emocional en Bienestar. Noviembre, disfruta de estrenos que hacen bien, en 13C, cultura con otros ojos. En el 13C, queremos contagiarte de alegría y ritmos tropicales con Avivando la Cumbia. Serie documental que repasará la historia de la cumbia en Chile, desde las primeras influencias hasta las nuevas expresiones. Este género musical que nos ha hecho bailar y gozar sin distinciones, uniendo al país y a toda una región. Únete a esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Acompáñanos a descubrir los secretos de este imprituoso en la segunda temporada de ¡Alambique! ¡La ruta del pisco! Siempre por el 13C Porque ustedes lo pidieron ¡Vuelve a mamá Chasquilla! Con más tips y datos que nunca En esta nueva temporada quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos Chasquilla Y para terminar te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos Todo esto y mucho más en una nueva temporada de ¡Mamá Chasquilla! Nos vemos pronto por el 13C y también por Señal Abierta Navega por el mundo digital de 13C Conoce nuestra programación Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti ¿Cómo? ¡Ramichito rico! Y por supuesto no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram Facebook Twitter Youtube y ahora también en TikTok Únete a nuestra comunidad 13C Hoy más que nunca es necesario que hablemos de Chile Hablemos de desigualdad de derechos sociales Hablemos de salud y educación Hablemos de la constitución y de los poderes del Estado Hablemos de los pueblos originarios o de la crisis climática Pero para eso tenemos que estar informados e informadas y por eso te invitamos a participar de esta conversación que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país Cada semana por 13C Hablemos de Chile Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en Estamos de regreso seguimos junto a ustedes seguimos viviendo fuego textual a través de las pantallas del 13 y le vamos a pedir al público que tome sus teléfonos y que ponga un concepto una palabra una idea que refleje la identidad de Carol Lucero Estamos con él y vamos a esperar aquí a nuestro público que ya está haciendo lo suyo en nuestra nube conceptual Ya me imagino lo que van a poner ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner? No, prefiero no decirlo Emprendedor Prefiero no darle ideas Déjate sorprender Ahí está Soñador Ganante Loquillo Soñador Buena onda Loquillo Perseverante Crash Loquillo Leve Esforzado Inteligente Ganador Chico Gingo Chiquito Crash Galán Cleve Mente de Tiburón Viola Nosotros comenzamos a agradecer la presencia de Carol en nuestro programa Muchísimas gracias Sergio Muchas gracias por la invitación Gracias al equipo Saludos a la familia a su novia Y a todos Por favor Nosotros continuamos y nos volveremos a encontrar entonces en un nuevo capítulo y les diremos a todos bienvenidos a una nueva edición de Juego Textual Muchas gracias Que estén bien Buenas noches Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en Carlo Cocina Yo soy su mujer y conectamos a la vida sustentable y conectamos a la vida sustentable